Mamá, necesito una cocina nueva. Yo puedo ayudarte con eso. ¿Qué buscas? Quiero una red. Con freezer arriba, mucho espacio abajo. David, te presento la red ideal para mamá. Bienvenido a Jet Hogar, la gran variedad de línea blanca, a tu medida. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. ¡Suscríbete al canal!